Marcador, ahora sí puede poner la música de bomba, ya tenemos listo nuestro invitado especial. Es un invitado realmente particular, porque usted va a saber quién es. Es el presidente de la Federación Panamá de Fútbol, el ingeniero Manuel Arias, que no le gusta que le diga ingeniero, más bien le diga Manuel. Manuel, ¿cómo estás? Buena tarde y bienvenido al Marcador. ¿Dónde andas? Buenas tardes, Ronnie. ¿Cómo estamos? Aquí en la oficina de la Federación, viendo algunas cuestiones pertinentes al Congreso de este sábado. Así que estaba por aquí cuando me toca la hora del Zoom que me había pedido el amigo José Miguel Domínguez, que tan amablemente me quiso invitar a todo. ¿Volvió a ser tu amigo Chepe? Nunca he dejado de hacerlo. Es que no eras amigo mío, eras tú, que te cambiaste de canal y no querías hablar conmigo. ¡Oh, golpe bajo! Manuel, ¿cómo quieres que te entreviste? ¿Una entrevista fresa o características del Marcador? Característica del Marcador, Ronnie. Si igual las respuestas son características de Manuel Arias. Manuel, primero que todo, gracias por atender el llamado del Marcador. Vas a ganar este sábado, no tienes contrincante. Carlos Guillermo Martans, el Chicho Martans, se bajó de la contienda y vas a emular lo que hizo Pedro Chaluja, ¿no? Realigirse sin oposición prácticamente. Bueno, primeramente el que se realige no soy yo. Nosotros somos un equipo de trabajo, el equipo de trabajo en diferentes áreas está conformado por más de 10 clubes y de 13 ligas provinciales. Entonces, no me están eligiendo a mí, es a un grupo entero que prácticamente representa el fútbol nacional. Casualmente, todo el fútbol nacional estaba bastante unido. Carlos, que es un gran dirigente también, tenía una aspiración. Pero por eso es porque él mismo dijo, una golondría no hace verano. Y puede ser que, como él dijo, que su mensaje no llegó como él hubiera querido proyectarlo. Pero no significa que no tenga buenas ideas y que no venga a sumar dentro de lo que es el desarrollo del fútbol, si de eso se trata. Bueno, ¿qué errores vas a corregir? ¿Qué piensas tú? Porque cometemos errores diariamente. ¿Qué errores piensas tú que en tu primera administración se hizo y que en esta vas a tratar de corregir urgentemente? Bueno, primeramente creo que debemos pensar menos en depender del Estado y del gobierno y depender más de nosotros mismos. de la propia federación, de la búsqueda de nuestros propios recursos, de ver cómo vamos incrementando la cartera de instalaciones deportivas que no dependan de deporte, porque eso va a permitir darnos la independencia y la solidez deportiva que buscamos sin tener que depender del tercero. Por otro lado, creo que estar más cerca todavía de las ligas provinciales y los presidentes de las ligas de corregimiento, como lo verás el día de la final aquí en el Romer Fernández. Y por último, creo que ya nos toca seguir empujando a nuestra liga. Creo que eso nunca lo hemos dejado de hacer, pero bueno, hay que hacerlo con más impietudio, con más fuerza y apoyar a nuestra liga para mañana. Manuel, ¿no crees tú que durante la administración de la nómina Sembrando Fútbol 1.0, el primer periodo de la nómina que encabezas, se perdió ese ADN ganador que teníamos en competiciones de menores, tanto 17 en la masculina como la 20 que Panamá iba a Copas del Mundo? ¿No crees que esto también es un lunar en esa primera administración? No creo. ¿Por qué? No fuimos a los mundiales. Bueno, como no, cuando yo entré aquí fuimos al Mundial Sub-20, cuando Joré Légui fue a Polonia, el presidente de la Federación de la Manuela de Área. Sí, pero eso era una cola de un proyecto anterior, estoy hablando de tu proyecto de Sina. Sí, también fuimos a... Pero es normal, es todo parte de un proceso. Y habíamos ido al Sub-20 y no habíamos clasificado al 17. ¿No lo consideras entonces como que...? Esta generación del 17 no fue al 20 ahora en Honduras y esperamos que la 17 sí vaya ahora como hay. Recordar que los mundiales juveniles son cada dos años, pero en esta administración nada más hubo un para un Mundial Sub-20 y un Sub-17 por efecto de la pandemia. Uno no fue que fue al Sub-20 y esperamos haber sido el Sub-17, si no. Pero dentro de tus metas, como presidente, ¿es volver a eso? El fútbol también fue al Mundial. Panamá fue invitada en categorías menores al torneo, Mauricio Herrero. Panamá quedó campeona en la Copa Dallas. Digo, son pequeñas cositas, ¿no? Que parece que no las quieres ver en el radar, pero yo creo que el resto del fútbol sí lo está viendo. Pero yo creo que todos los patrocinadores, Ronnie Vargas y el panameño de a pie, el Andrés Revelo muy bueno, todo muy bonito, la Copa Dallas. Pero la gente quiere ver a Panamá en Copas del Mundo, Sub-17 y Sub-20, que anteriormente era algo prácticamente habitual. No, no fue prácticamente habitual. Hemos ido a dos Copas del Mundo, Sub-17, nada más. Dos. Dos. Bueno, eso fueron en la administración pasada. En la administración de Manuel Arias. Repito, otra vez. En la administración de Pedro Chalúa fuimos una vez y una vez en la administración de Ariel Alvarado. En ocho años, una vez a la 17. No, 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 las dos fueron con Pedro en la 17. La primera fue la cola, así igual como tú dices, que la 20 mía fue cola, pero bueno, fue lo mismo. ¿Cuál fue la primera? Con Jorge, ¿no? Con Jorge ahí. ¿México? En México. México, 2011. Y luego fue allá en Arabia Saudita. Correcto, y la elección de Pedro fue en el 2010. La clasificación al mundial se dio en tiempo de Ariel Alvarado. O sea que si la primera 17 es de Pedro, la 20 es de Borre mía. La primera 17 fue en el 12, por ahí. Bueno, no importa, Manuel. No tengo acá el calendario. Te va a saludar el Chepe. Para mí, lo que a mí me preocupa, al margen de las cosas buenas que has hecho, porque como decía Torrijos, que seguramente escuchaste esta frase estrellada, es que realmente no sé si la dijo Torrijos, pero todo el mundo dice, la dijo Torrijos. Díganme lo malo, que lo bueno ya lo sé. Si vamos a comenzar a tirar centros acá, no, Manuel, contigo los dos equipos, contigo la liga creció y lo demás, yo creo que esto ya lo sabes. Hay que decir las cosas que realmente el pueblo quiere que yo te pregunte. Y era las elecciones menores, que pareciera que hemos perdido ese ADN ganador para ir a las Copas del Mundo. Pero te va a saludar. Te voy a hacer una pregunta. Dígame. Para mí, por lo menos, como miembro de un club que estuve en el Chorrillo anteriormente, más importante para mi desarrollo es que mi jugador vaya al torneo de Mauricio Ravelo, que vaya a la Copa del Mundo. Para mí, más importante es haber empatado con Francia en el torneo de Mauricio Ravelo, que es lo que se hizo en la Copa Sub-20 en Polonia. Por ejemplo, para mí, más importante fue llevar a la Sub-20 a Dallas, donde se quedaron tres jugadores en Estados Unidos, con los scouts allá, que es lo que se hizo en Honduras, en el CONCACAF. Para Manuel Arias, yo estoy convencido que si va a una encuesta en la central, la gente no se acuerda de la Copa de Dallas, ni mucho menos de Andrés Ravelo, y quería ir a sus mundiales. Pregunto, si tú no se las acuerdas, no se van a acordar. Si tú, en vez de mencionar todos los días, de que es que no fuimos al Sub-17 o al Sub-20, le mencionas lo bien que no fue en Mauricio Ravelo y lo bien que no fue en Copa de Dallas, sí se van a acordar, Rony Vargas. Bueno, cuestión de cómo vemos las cosas, ¿no? Tú estás optimistas, ganando la Copa de Dallas y Andrés Ravelo, que me parece... Pero, ¿sabes qué? Los Andrés Ravelo es un gancho, o sea, algo positivo, independientemente de la Copa del Mundo. Pero lo de la Copa del Mundo, Manuel, yo creo que en este segundo periodo hay que apretar esa tuerca, ¿ah? Bueno, nosotros todavía no hemos corrido con ninguna clasificatoria Sub-17. Estamos en la mitad de la primera que nos toca, porque por efecto de la pandemia, la del año Sub-20 quedó cancelada, y ahora recién en el 23 va a ser nuestra primera eliminatoria Sub-17, que vamos a participar bajo esta administración. Estamos corriendo en nuestra primera eliminatoria femenina en esta administración, donde estamos yendo a un repechaje internacional, y no quiero cantar victoria ni saber qué vamos a clasificar. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, pero creo que ilusiona lo que se ha hecho a nivel de fútbol femenino. Nosotros quedamos a un gol que perdimos por penales en el Sub-20 femenino, donde nunca habíamos ido antes nada ni cerca. Y yo creo que la representación de Panamá en el Sub-20 femenino en República Dominicana fue espectacular. La igualdad de viáticos de la femenina con la masculina, jamás nadie lo olvidó ni lo recalcó. Fuimos el primer país de Latinoamérica y de América, este era realmente en hacerlo, ¿verdad? ¿Antes de Estados Unidos? Por supuesto. Yo no sabía. Nosotros lo hicimos por primera vez. ¿Qué malas relaciones públicas tienes, ah? ¿Qué malas relaciones públicas tienes, Manuel Aria? Revisa bien quién te maneja las relaciones públicas. No, lo que pasa es que tú no nos escuchabas a nosotros. Te escuchabas a otras fuentes y no escuchabas las fuentes que venían de la operación para mañana. Puse el correo en spam, el de la Silva. Oye, te va a saludar el Chepe Bomba. Chepe, para que salga. ¿Cómo estás, Manuel? Tú me dijiste que me iba a preguntar el marcador y que yo te iba a responder respuestas de Manuel Aria. Manuel, ¿cómo estás? Un abrazo. ¿Cómo va a todos? Hola, José Miguel. Saludos. Manuel, el próximo año, 2023, tenemos Final Four. Bueno, Panamá tiene que meterse para mí obligatoriamente entre los cuatro mejores de la CONCACAF y por lo menos llegar a semifinales de la Copa Oro 2023. Para Manuel Arias, ¿cuál sería lo más importante? Final Four, llegar, clasificar. Yo creo, yo creo, yo creo que, uno, vamos a ser claros, tenemos la oportunidad de entrar en el Final Four. Como tú mismo lo acabas de mencionar, Final Four son los cuatro mejores equipos de la CONCACAF. Correcto. Yo te pregunto a ti, en este momento, ¿Panamá es uno de los cuatro mejores equipos de la CONCACAF? Sí, ¿por qué no? Pregunto, ¿Panamá es mejor que México para ti? No. ¿Panamá es mejor que Canadá? Tampoco. ¿Panamá es mejor que Costa Rica? Sí. Sí. Bueno, si tú piensas que Panamá es mejor que Costa Rica, entonces Panamá debe clasificar de cuarto lugar en el Final Four. Ok, y Manuel Arias, ¿qué crees? Yo creo que Panamá no es mejor que Costa Rica, pero tampoco creo que es peor que Costa Rica. Creo que estamos parejos y que pasaran cualquiera de los dos es una posibilidad. Yo aspiro y apuesto a mi país a tratar de hacer todo el mejor esfuerzo para que mi país sea el que clasifica el Final Four. Pero yo creo que es irresponsable de alguien salir públicamente a decir, no, Panamá futbolísticamente es más que Costa Rica. El resto del mundo se reiría. Pero Manuel, ¿está obligado Panamá a clasificar al Final Four teniendo en cuenta que debemos visitar San José? Panamá, yo creo que moralmente necesita clasificar al Final Four porque por alguna razón, y podemos entrar a discutir eso, pero es una discusión muy larga. Se siente como una deuda el hecho de que Panamá no fue el que clasificó al repechaje, sino que fue Costa Rica. Claro que se siente como una deuda el final. Y a supuestamente mayores que el Panamá. Vaya, llámese Keylor Navas, llámese Joel Campbell, llámese porque juegan en las ligas y con los jugadores que los jugadores de Panamá no. Manuel, ok, y en la Copa Oro, y esto también tomando en cuenta en cuanto a la exigencia Thomas Christensen, el entrenador, ¿no? Hay que ponerle metas, tiene que cumplirlas, objetivos y tiene que cumplirlos. En eso estamos totalmente claros. Primero, ¿qué sería un objetivo claro que yo le pueda dar a Thomas Christensen? Thomas Christensen, yo no sé si yo soy de los cuatro mejores de Pocahawk, pero yo tengo que estar en la discusión. Yo tengo que tener la oportunidad de pelear por ese boleto. Por ese boleto, ¿lo tiene Honduras en este momento? No. ¿Lo tiene El Salvador en este momento? No. ¿Lo tiene Jamaica en este momento? No. O sea, los únicos dos que están peleando ese cuarto puesto son Panamá y Costa Rica. Correcto. O sea, eso te está diciendo que Panamá está haciendo su trabajo, que es estar con la opción de clasificar. Créeme decirte que si Costa Rica no clasifica el Final Four, porque Panamá le quita ese cuarto puesto, para Costa Rica sería un fracaso rotundo. Imagínate tú cómo es el sentimiento. O sea, no podemos engrandecernos si no lo hemos ganado todavía. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a la Copa de Oro. Por lo general, Panamá ha tenido buenas participaciones de Copa de Oro. Hemos llegado a dos finales. Hemos estado en una semifinal que nos robaron y bueno, terminamos volando al tercer o cuarto lugar. Aquí se el cambio anda por Jaime Penedo, que fue actor de esa hazaña en los tiempos de Bolillo. Pero también estuvimos actuaciones desastrosas en Copa de Oro con Bolillo la primera vez. La última opción de Tomás Cristian C, vamos a decir, no fue mala, pero tampoco dejó un buen sabor. Dejó un buen sabor la química que se armó entre el grupo. Se vio que teníamos la oportunidad de buscar otras cosas que antes no se pensaban. Casualmente eso fue lo que llenó más de optimismo de cara a la eliminatoria, ¿verdad? Porque antes de eso la gente pensaba que no íbamos ni siquiera a entrar en el octagonal. Ronnie Vargas apostó en contra de que íbamos a perder contra la República Dominicana. Llamó a Mariano Rivera para que por favor se uniera al equipo dominicano. Mariano, Mariano. ¿Cuál es el apellido de Mariano? Mariano. ¿El del Real Madrid? A Mariano y a todos. Bueno, el Mariano es el Real Madrid. Bueno, al final Panamá hizo un buen trabajo en la eliminatoria, pero sí quedó la sensación de que hubiéramos podido tener más, pero nos sentimos con el deber cumplido de alcanzar mucho más de lo que era la expectativa para Panamá antes de empezar. Mariano Díaz, Mariano Díaz. Entonces, ¿ahora qué queremos? Queremos... Seguir jugando bonito, Manuel. Manuel, vamos a seguir jugando bonitos y resultados. Eso está bien para ti. Queremos, queremos hacer y lograr cosas que antes no se lo habían logrado. Por ejemplo, en la eliminatoria ganamos como local a Estados Unidos. Nunca se había logrado. Son pequeños pasos de cosas que vamos logrando, ¿verdad? Y que antes no se habían logrado. Ganamos a El Salvador en hexagonal. Tuvimos la mayor cantidad de puntos en una fase final octagonal. O que la mayor cantidad de puntos, o mayor promedio de puntos por partido, si lo quieren poner así. Inclusive más que Bolivia y más que Julio. ¿Entiendes? En cantidad de puntos por partido. Pero bueno, hubo otro equipo que hizo cosas diferentes como Costa Rica. Y hizo una segunda vuelta de 19 puntos. Eso no estaba en el cálculo de nadie. Total. Así que hay que felicitar al equipo contra Vicente por los logros hechos. Sin embargo, de cara a la Copa de Oro, sí, aspiramos a lograr cosas que no se lograban antes. ¿Qué significa? Nos gustaría, nos encantaría pelear por la final de la Copa de Oro y ganarlo. La pregunta es, antes, hace ocho años, se pensaba posible que Panamá ganara la Copa de Oro. Bueno, puede ser, hoy queremos que sea una exigencia, porque sentimos que tenemos la capacidad de hacerlo. No sé si podamos asegurar. Es que si Panamá no gana la Copa de Oro es un fracaso. No, no, no lo es. No, no lo es. Pero sentimos que sí tenemos esa capacidad de ganar. Sí se dan las cosas. ¿Ve? Eso significa que nosotros mismos todos estamos sintiendo que nuestro fútbol está creciendo. Que está creciendo en capacidad, que está creciendo en la capacidad de enfrentar a México, a Estados Unidos, a Costa Rica, a Honduras. A Guatemala, a El Salvador. No perdamos el vista de Guatemala. Guatemala en la eliminatoria quedó eliminada de Curazao. Pero Guatemala en la eliminatoria quedó un solo gol en contra. Sí, los dos partidos, no perdió. Oye, te va a saludar Raúl Ochoa, no sé si lo conoces, el novato del año, Raúl Ochoa. No, no me han presentado tu nuevo estafa aquí. Sí, no, se mantiene mentira. Raúl, un saludo, Raúl, ¿cómo está? Un placer. Tú lo ves grandote, Raúl, tiene 25 años. Puertas abiertas como siempre. La gente, las puertas siempre están abiertas. Hay algunos que las cierran a su salida, pero el resto tiene las puertas abiertas todavía. ¿Cómo estás, presidente Manuel Arias? Un gusto saludarte. Hablando un poco de la parte formativa y hablar de lo bueno, porque ya lo malo lo hemos visto. Sí me gustaría saber, porque se habla de una sub-18 en la LPF que le va a dar un giro al crecimiento, la formación de los jugadores para esa sub-17 o sub-20. Y también de un torneo federado colegial, en la que hemos visto el éxito de torneos privados y al parecer viene con algo diferente en esta nueva vuelta. Bueno, vamos a ver. Nosotros, desde hace cuatro años, cuando empezamos sembrando fútbol, teníamos un plan. Un plan de trabajo que enmarcaba la reorganización de todas las categorías menores para que se desarrollaran de acuerdo a los lineamientos que FIFA tenía y que tuvieran cantidad de partidos y cantidad de horas de vuelo, como se dice, cantidad de práctica y horas de vuelo que permitiera a un chico aumentar exponencialmente la cantidad de horas que tenía a los 15 años y a los 18 años. Al final, ya en el 2023 empezamos a cerrar el círculo con el torneo donde tenemos dividido el fútbol en tres etapas. La etapa infantil, la etapa juvenil y la etapa mayor. La etapa infantil la vamos a desarrollar de la mano de las escuelas primarias con categorías sub-6, sub-8, sub-10 y sub-12. ¿Verdad? Con prácticamente 240 escuelas a nivel nacional que la federación va a organizar los torneos internos de interescolares, si lo podíamos llamar de esa manera, tanto públicos como privados. Eso nos va a permitir tener un caudal importante de jugadores jugando desde mayo hasta noviembre. Después de allí viene la parte juvenil que está desarrollada por los torneos aficionados que se desarrollan en las provincias y en la Liga de Corregimiento, sub-14 y sub-16, tanto masculino como femenino, que hacen su recorrido durante el año en la Liga Distritorial o de Corregimiento y terminan con las selecciones tanto de clubes como de provinciales en los torneos infantos juveniles que se realizan en noviembre, que ya empezaron desde el año pasado, se repiten este año con un torneo que dura cinco meses desde mayo hasta noviembre hasta mayo en sub-14 y sub-16 categorías tanto masculinas como femeninas. ¿Qué edades son estas categorías? Para este ciclo van a ser 2006 y 2008. ¿Por qué 2006? 2006 es nuestra próxima sub-17, 2008 es la sub-17 que le sigue. Después de allí nos vamos entonces al fútbol ya de mayores o mayor o pre-profesional y profesional, donde vamos a tener la PROM, que es categoría 2003, que casualmente es la sub-20 actual, y esto es un torneo 2005 que va a la reserva de la PROM, que es la próxima sub-20. Entonces estamos haciendo un proceso de las dos sub-17, las dos sub-20, la actual y la que viene, para darle seguimiento a todas estas categorías que tienen competencias internacionales. Adicionalmente, los ganadores de los torneos juveniles, de los infantos juveniles nacionales, tanto en masculino como en femenino, les damos el cupo para que puedan ir a la Copa de Alas. ¿Verdad? A la Copa de Alas, que es un torneo de clubes, básicamente, donde van a tener sus primeros rosas internacionales. Evidentemente, ya los mejores jugadores de la categoría 2003, ¿a dónde van a ir? Al torneo Mauricio Abelo, donde estamos invitados también en categoría tanto masculina como femenina, para el 2023, y esperamos continuar con la tradición. Entonces, hemos reorganizado todo el ecosistema de fútbol para que todas las categorías tengan cantidad de partidos y seguimiento por team. Entonces, así es como lo organizamos, pero no se podía hacer de la noche a la mañana. Manuel, tenemos que ir finalizando la entrevista, porque sé que tienes compromiso. Por lo menos dime, oye, qué bueno. No, de verdad que... Algo, di algo. Lo que sí eres, Manuel, un buen vendedor. De verdad que me vendiste, Andrés Revelo, y ya olvídate de los mundiales, no vayamos más mundiales menos. Oye, Manuel, quiero... ¿Qué me dice, Chepe? El ascenso, el descenso... Espérate, es que voy hacia allá, Chepe Bomba. Manuel, bajo tu administración, se creó el ascenso de manera sistemática, regional, para no decir de a dedo, de el ascenso de Herrera y el ascenso de Veraguas, ya Chiriquí había ascendido. Y se crearon los dos equipos. ¿A ti te pareció que fue a dedo? A mí no. Herrera... Porque, discúlpame, cuando Chiriquí subió, cuando Chiriquí subió, cuando Chiriquí subió... 2019, sí. 2019, ¿contra quién jugó Chiriquí? Ellos le ganaron el Chiriquí... Contra Leones. A Leones de... Al equipo de Leones de América, o sea, Veraguas, ¿verdad? Sí, Leones, con Leones. Correcto. Y entonces, en el torneo siguiente, el ganador fue a suelo. ¡Oh, qué raro que después... Estos fueron los dos equipos que casualmente subieron después de la pandemia. No, Troni, no fue a dedo. Pero bueno, veamos así, ¿no? De manera administrativa subieron. Bien. Porque no fue deportiva. Pero ahora, Manuel... Y no me molesta, realmente no me molesta. No voy a ese punto. El punto es este, Manuel. Ahora viene el descenso. Te vas a enfrentar a un descenso ante un ascenso inminente, para mí, Humesid. ¿Cómo hacemos que Humesid, estando como sede Villa Zahita... Te hago una pregunta. Dígame. Ajá. ¿Qué hay en Villa Zahita? Hay vives seres humanos, al lado de esta Santa Librada, las cumbres... No, 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 no. Otra vez, me va a hacer la pregunta. Bueno, primeramente, eso es un tema de la liga. Sí. Como ya usted sabe, señor Rony Vargas. Pero, Manuel... La federación y la liga... Pero, Manuel, es mito, Gaby Carrizo y Benicio. Están terminando de separar. Tú controlas todo, hermano. Y eso es un tema legal de la liga. Ojo, yo te voy a dar mi opinión. Lo que pasa es que no soy la persona... Como dice, que tiene la última palabra, ¿ok? Porque eso es el consejo de la liga. Sí. Sin embargo, las reglas del ascenso y el descenso están establecidas desde hace tres años. Todos los equipos, incluyendo Humesid, Mario Méndez, Atlético Nacional... Todos entraron a participar en la liga con las reglas que no han cambiado. Son las mismas reglas. Son las reglas con las que tú aceptaste participar. Si yo cambio las reglas ahora para favorecer a alguien, no estaría siendo correcto ni cumpliendo con el resto de los equipos. O sea que, si asciende Humesid, va a tener que jugar fuera de la ciudad capital. Si asciende Humesid, va a tener que jugar fuera de la ciudad capital. Si los territorios... ¿Están fuera de la ciudad? Sí. Es como que, supongamos que yo mañana, tú compras un terreno, Ronnie Barrett. Sí. Y tú quieres montar un McDonald's. ¿Me explico? Cuña gracia. Pero resulta que en los pueblos hay un McDonald's. Y tú quieres comprar el terreno al lado del McDonald's de los pueblos y quieres que McDonald's se dé la franquicia para que tú abras el McDonald's al lado del McDonald's de los pueblos. No me lo van a dar. Exacto. No te lo van a dar. Dice, ábrelo en Chivo Chivo que no hay. Exacto. Así es. Manuel, ¿cuánto va a ganar el campeón del sábado? ¿Cuánto va a ganar el campeón del sábado? Bueno, lastimosamente y por último año, tengo entendido que en el reglamento de la liga, el campeón de este torneo recibía 30 mil dólares, creo. Nosotros, junto con la liga, hemos podido lograr una negociación nueva con los patrocinadores para que los premios a partir del 23 se eleven a 100 mil dólares por campeón, por temporada. O sea, 100 mil dólares para la apertura y 100 mil dólares para la apertura. Manuel, otra pregunta. ¿Cómo te sentirías tú el sábado entregándole el torneo, el trofeo que aquí lo tengo, la Copa Tigo, a Universitario? Me sentiría exactamente igual como se la entregué en diciembre pasado al TAP. No pasa nada, no vas a brincar, no vas a abrazar a los jugadores. Cada vez que hay un campeón, gana el fútbol. Y si gana el fútbol, gana la federación. Manuel, aquí yo te podía quitar una hora más. Una última. Tomás Christensen. ¿Por qué le aumentaste a Tomás Christensen? Porque se lo merecía. Se no consiguió ni un objetivo. O sea, que jugamos bonito ese es el objetivo o ganar y clasificar el fútbol. No, no, otra vez. Y vuelvo a repetir lo mismo que repetí hace 15 minutos. La selección de Panamá superó las expectativas que tenía la selección de Panamá antes de empezar el recorrido de Tomás Christensen. O dime tú que no es así. Que pensaba que República Dominicana no iba a ganar. Oye, casi nos elimina Curacao, Manuel. La tiraron al palo el minuto 90. Pero no nos eliminaron. Casi llegamos al Mundial, pero no llegamos al Mundial. Pero, pero, espérate. Si yo consigo objetivos en cualquier ambiente laboral y yo los consigo, me aumentan el salario. Pero si no los consigo, me mantienen el salario. O sea, para ti el objetivo era jugar bonito. En la época, Cristian, ven, ¿cuál era? ¿Mi objetivo? Teníamos una... No, 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 no. Teníamos un relevo de la aceleración al pueblo. ¿Cuál era tu expectativa? Ir a Qatar. No, tu expectativa no era ir a Qatar. Porque tú pensabas que República Dominicana no iba a ganar. Podía eliminarnos la República Dominicana. Casi nos echa Curacao. Casi nos echa Curacao. Pero, Ronnie Vargas, tu expectativa, siendo realista, era Panamá no va a llegar a ningún lado. Y Panamá te puso a soñar, Ronnie Vargas. Tomás Cristian, se te hizo pensar que era posible ir al Mundial. Pero, espérate, por soñar le aumentamos el salario. No, porque logramos superar las expectativas que tenía. De verdad que quiero un jefe como tú, Manuel. De verdad que sí. Manuel, estás contento, ¿no? Qué lástima que no eres mi jefe. Manuel, ¿estás contento con Tomás Cristian, en todos los sentidos? Yo creo que no solamente yo estoy contento, yo creo que la Federación Panameña de Fútbol como un completo está contenta. Eso no depende de lo que Manuel Arias quiera. Manuel Arias no es la Federación Panameña de Fútbol. La Federación Panameña de Fútbol es un conglomerado de gente. Son 73 funcionarios que elaboran todos los días para hacer el fútbol mejor. Es un comité ejecutivo formado por nueve personas. Son 24 miembros que piensan que es un grupo provincial de su ascenso. O sea, no pienses que cuando se toma una decisión es que la tome Manuel Arias. Oye, Manuel, vamos. No lo es. Es más, Manuel Arias no vota en los comités ejecutivos para que se... Manuel, eres políticamente para el panameño. Eres Nito Cortizo, Gaby Carrizo y Benicio Robinson. Tres en una persona. ¿Viste? Qué bueno, mira, qué bueno, Roni Vargas. Tus buenos deseos los recibo con cariño. tú eres, Manuel. Tú eres igual que... Roni Vargas. Tú eres Ricardo Martinelli, Juan Carlos Valera y... ¿Cómo se llama? Y el que se pelea el pecho como es... El que se pelea el pecho como es... Camacho, Camacho. Y Camacho, todos. Está bien, Manuel. Manuel, gracias por estar... Atender el llamado acá en el marcador. Un mensaje final para toda la atención. Al final, dejando a un lado, saludos a todos los oyentes del marcador, saludos a todos los oyentes de los seguidores del fútbol que esperamos en el Estadio Romel Fernández el día sábado para el evento más importante de la Federación Panamera de Fútbol año tras año. Las finales de la LPF. Así que, a ver si se corona CAI o se corona universitario. Vas a entregarle el campeonato universitario, ¿no? Le vas a entregar la copa universitario tú o se le entrega el patrocinador en caso tal de que gane universitario tu club. Bueno, el universitario no es mi club, Ron Ibargaz. Lo tienes en el corazón, Manuel, no me vengas a decir ya no pertenezco a la Junta de la Junta y claro que no pertenece, pero lo tienes en el corazón. Ron Ibargaz, estás muy alejado del fútbol últimamente, así que, cuando llegues otra vez al fútbol y sepas todas las cosas que están pasando... Estás metido en todos los clubes, en Herrera, salvando a Chiriquí, Mario Méndez, Veragua, estás en todos los clubes. O sea que yo le pongo el amor y el cariño a todos los clubes. Prestando plata, financiando, está bien, Manuel. O sea, a todos los clubes, pues. Pero ¿quién va a entregar la Copa, Carlos Méndez? Pero otra vez, a todos los clubes, pues. Pero Ron Ibargaz, respóndeme, a todos los clubes, pues. Sí, menos Tauro. No, ¿a cómo? ¿Quién le consiguió a pasar a Tauro para que fueran en la femenina al torneo de un CAF? ¿Quién consiguió los apoyos para Tauro para que jugara con un CAF? Eso no me lo sabía, ¿eh? Ah, ya, ya, ya. Ok, listo, Ron Ibargaz, Vargaz. Un abrazo. Por eso, estás alejado del fútbol, papi. Venga, venga más cerca. Ron Ibargaz, te veo el sábado, te veo el sábado, estaré allá. Ron Ibargaz. Saludos. Espérate, que Chepito está inquieto. Chepe, ¿qué cosa? Ron Ibargaz, digo, Manuel, Manuel, las plazas, ¿cuáles serían rapidito? Las plazas que adquirirían Humedit. Es un tema legal de la Liga Panamia de Fútbol. Tengo entendido y no tomes mi palabra porque no estoy seguro hasta que yo no tengo los papeles aquí enfrente pero creo que se habría entre las plazas que eran Bocas del Toro, creo que está la plaza de Veragua, si vas a, si desciende Veragua, evidentemente. Creo que ahí está la plaza de Chiriqui Occidente, que Los Santos, Darien, no sé. Creo que esas son las plazas que están disponibles pero no tengo el documento enfrente mío para poner a ver y repito otra vez es un tema que está atendiendo legal de la Liga Panamia de Fútbol y la Comisión de Fútbol Profesional. Yo no me meto a ver esos detalles y me vuelvo loco. Bueno, Manuel, estarás en la Copa Mundial de la FIFA, por lo menos los presidentes los invitan, ¿no?, para un congreso durante el mundial. Hemos sido invitados a una cumbre de presidentes. Hay algunos temas importantes que vamos a hablar allá, especialmente algunos que tienen que ver con derechos de transmisión internacional. ¿Qué fecha sería, Manuel? La cumbre es el día 19. El día antes de la inauguración. Antes de la inauguración. Ahorita te vas para Qatar. Yo el lunes debo salir para allá, llego allá el día 16 para acompañar a la selección en Dubái, bueno, en Abu Dhabi para el juego contra Camerún y salgo de ahí mismo para Doha, que queda como el vuelo para Madrid. ¿te vas a quedar todo el mundial o solamente vas para el congreso o esta invitación de FIFA? Voy a la cumbre y a un partido adicional que nos han invitado para apoyar a los hermanos de Poncacaf de Estados Unidos y de Costa Rica. Vas a ver Costa Rica-España, me imagino. Voy a ver Costa Rica-España para apoyar a nuestros amigos de Costa Rica. Bueno, gracias Manuel, gracias por estar con nosotros aquí en el marcador. Gracias. Nos vemos el sábado. Vuelvo a las canchas el sábado. Voy a hacer una pausa rápida y continuamos con más el marcador. La pausa.